Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se hagan bien, vamos a comentar el video Número 6 de Bofuri Que jeje Que mona fue el último capítulo Que quien 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 A fin Música Música Me sale todavía, me está desigando Poco tarde, por cosas que han pasado Que tienen que hacer Mejor dicho, no sé que cosas que han pasado porque son lo más dramático Cosas que tienen que hacer En fin La cuestión Me sale ahora Toharu, me pongo a ver Digo, vamos a ver Tsuga otra vez ¿Por qué? Porque es una buena waifu Y sale el Totenshin El modo Totenshin de De Kansaki Y en modo Fadey de En plan de Mierda, está en el juego Ya me he gastado 9000 gemas No lo sé Y sigue sin salir mi querida esposa Y en plan de Me cago en la Que las quiero Ah, que triste Coño Quiero ver a mi Tsuga En modo Fadey Disfrad Por San Valentín Y a mi modo Kansaki Por Mold Tenshin Pero nada, no me dejan En fin No sé si es verdad que aquí no se traduce No sé por qué, nunca se traduce En fin Que pasó el último capítulo pasado Como Apareció la nueva Personaje La Ux Ux ¿Lo habéis traducido? Eh Kanade Si no me falla No Kanade Kanade o Kasumi Kanade Kasumi Caguen Vale, se me presenta El nuevo personaje Kasumi En la cual se enfrenta contra Sari Pero al final caen todas en una trampa Acaban encerradas Una mazmorra En fin Básicamente al final se hacen best of friends Todas Y nada Acaba el torneo El torneo Y voy a hacer torneo ¿Qué es esto? Dragon Ball Acaba El ¿Qué saldrá? El Battle Royale Y reciben los peores cada uno El cual No sé qué habilidades gasta Mapple Ah sí, la tortuga gigante La tortuga que se llama la tortuga gigante Que vuele Y la otra es que Hacen como una especie de rayos o algo así No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Y Kasumi y Sally están flipando Por lo que acaba de usar Con lo que ha conseguido los puntos Pero en fin Fue muy divertido Es que mi esposa Mi esposa Mi futura esposa y mi hija Porra mi hija Son lo mejor En fin Me encantan los avances Estos no Los La Estos Los playbacks Un resumen del capítulo 5 Porque habla Goku Habla Goku O sea Está el seiyu de Goku Y la seiyu Perdón Si no fuera memoria de Goku La seiyu era femenina Hay muchos personajes aquí De Dragon Ball Te lo digo O sea Cada avance lo hacen Cada Resumen lo hace un personaje de Dragon Ball Porque me suenan más a las voces Pero en fin Vamos a ver la historia Para crear un nuevo gremio Implementado en un juego Mapple recluta A Isu Krom Kasumi Y Kanade Que conoció en el evento anterior Y bueno Eh De que inicio Kanade Te juro que Kanade me suena Pero no se si quien era la misma Ah Si vale Kanade es la esta La que tiene el cubo Ya me acordé Vale Que la conoció en el capítulo anterior A las 2 Mapple Que quiere Más miembros Para el próximo evento Se encuentra con los jugadores Gemelos Yui y Mai Ah las gemelas Sin embargo Ambas eran novatas Que no podían jugar Decentemente Porque su estado Estaba muy influenciado Por su poder de ataque Uh Interesante Pero vamos a tener Las gemelitas Vale Vamos a ver aquí A una querida Sally Que es una asesina Porque lo que hemos visto Esta mujer La dejan sola Y se hace unos PvP Individuales Matando a todos Y bueno Sally que te van a tanquear Vale Que te van a tanquear Que te van a Que te van a dar Los wallhacks Que te van a dar Aquí Te van como se amaba No me acuerdo como se decía Ya hace porque no juego videojuegos Así Ya no me acuerdo como se amaba En fin Que ya no te van a estar Que te van a quitar el poder Luego Mapple Pues Mapple es una estación Que hace un dibujo Mapple Es que es mi hijo Ya lo he dicho Es mi hijo Es mi hijo Es mi idol Pues eso Bueno aquí vas a Kanade y a Isu Que ahí se recuerda que es la La herrera Herrera se puede decir Creo que sí Está bien la palabra Bueno aquí Kasumi La vemos Aquí está El equipo aquí Tocheta Chrome Kasumi Y Shally Que básicamente son los de ataque Isu vendría a ser Como De Ay me se da Is Is o Is Vale Is vendría a ser la La que te crea los materiales Chrome y Yui Por lo que veo va a ser No Mayo y Yui Verás el ataque Aquí sorpresa Chrome Pues ya lo he dicho Y Mapple Pues Mapple Entonces va a ser la Atanque Porque Kron básicamente A ver es de ataque Pero también es Tiene por la defensa Bueno aquí estamos viendo A Yui y Kuera Y Mayo Y Mapple es de feliz Es que Mapple es Mapple es la mía Otra sonrisa que os voy a dejar Para el final del capítulo Fijaos Madre mía Ni a propósito Aquí tenemos las escenas Ah sí también el combate Cuando se meten nada más Nora, Sally y Mapple Y es acuática Y sabe lo que hace Mapple Y dice Oh es agua Ida Boom Y muere el jefe Así de rápido Para que veáis Aquí está la tortuguita Esto es lo que gasta Esto es lo que gasta Sally Digo Sally este Mapple Esto es lo que gasta Sus puntos que ha conseguido En el Battle Royale En esto Esto es una tortuguita gigante Le ha evolucionado Y tío ahora Hace lluvia de veneno Para que veáis O sea Está rotísimo ahora mismo Mapple Salida de miedo Tío Salida de miedo No olvidas Alguien En esta escena Me imaginé a un chijam sacando su clan Buena referencia No se pusieron Cuando se encontraron de nuevo Cuando ya faltaba poco para acabar el evento Se cerraron una cueva Metió un Mapple de veneno Y ya está Y se pusieron a jugar No me acuerdo que se pusieron a jugar Pero se pusieron a jugar Uhhh Y esta escena Esto no lo he visto eh Esto si Esto si Esto si Esto es la manera de matar a ese calamar Me vuelvo con mi Ni importa No me pongáis Es que me encanta Salió en youtube No se si conocéis a Mattercat Al gato Al gato Spoiler Básicamente pone Una escena Ahora mismo Bueno ahora mismo Ayer Pone una escena diciendo Si de verdad Es a la que amas Salen todas Ya de mayores En la boda Con la misma cara y todo Y el mismo pelo Y dice Si de verdad amas Si de verdad Sientes el verdadero amor ¿Quién es? La verdadera Y en plan de What? No se saldrá A ver si lo encuentro La verdad es que no tiene nada que ver Pero es que como ha salido eso ahora Pues es que Culpa mía no es Uff Dios mio Que tensión ha habido en esto Que tensión Y es que Yo opino lo mismo que la gente Ahora sigo Yo opino lo mismo que la gente en Ide Invaded Pero en espectre Perdón en espectre Yo opino lo mismo O sea Me he silenciado O sea Yo opino lo mismo O sea Yo opino que básicamente Hola bienvenido a Hola bienvenido a Uff Pero bueno Lo siento Eh 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 Yo opino lo mismo que estoy diciendo O sea que Si vuelve Si vuelve el prota En plan Y esto me hizo gracia Este comentario Es que lo he marcado y todo No se puede saber No se puede saber Lanzas un trozo de carne Y reconoces a disco Y lanzas un Oscar Y reconoces a chica Lanzas té verde Y reconoces a Miku Lanzas pelotas de fútbol basquet Y reconoces a Yotsuba Lanzas fotos de fruta de los rubios Y reconoces a Nino Me encantó Me hizo gracia eso Me guardo esa imagen por cierto de Mable Que mona Mi esposa hija Lo siento Me matan Son ricas En fin Disfrutad del avance ¡Kaede no ki! ¡Dios! 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 Nosotros Nosotros Seguimos Aún ¿Dios? ¡Dios! 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 Bien, la nueva miembro, que por cierto, me acabo de acordar, he jugado por Fury, lo he jugado, pero como me he cambiado el móvil, pues ya lo he cambiado el móvil, por fin, bien, viva, 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 en fin, como he cambiado el móvil, pues lo tengo que instalar y no lo guardé, porque dije, porque me salte historia, ¿sabes? Puse el primer capítulo y me salte historia, no sé qué hice, hice una bugada padre, y al final pues nada, dije, voy a instalarlo nuevo y ya está, no hay otro móvil, pero no lo he instalado, me he puesto a jugar Bandrim, Toharu, me he puesto a jugar todo el día y pues, como que no me ha dado pa' tiempo, en fin, bueno, aquí usa Mapple, pues, no sé, me está enamorando ya, ya, soltito, ah, caere. Eh, quiero aclarar una guild, caere guild, que sea, vale, quien cuenta básicamente lo está haciendo con hacer para su miembro, es muy grande, ¿eh? ¿qué haremos? Bueno, como está volviendo a Kasumi y a Kanade, Dios mío, va a ser OP, yo lo digo, esta Kanade va a ser muy OP, yo lo estoy diciendo, SQ, vais a ver, va a ser magia. Bueno, Izz y Chrome, se une, adelante, Master. Esto es el, la party, bueno, el, joder, lo he dicho antes, la alianza de maestra de Mapple. Me gusta que vosotros los aplauden. ¡Qué mona, hija! Aquí vamos a seguir peleando con los torritos. Eh, también Shally y Kasumi. Estoy diciendo algo. No lo he entendido, pero básicamente esta guild va a ser la más OP por lo que yo veo. Entonces, ¿qué tal? Escuchar a Sasuke-kun. Del futuro, ¿no? El normal. Creo que también hay un miembro de la guild, pero... Como que... Algunos miembros más creo que he escuchado que ha dicho Sasuke-kun. Algo así he entendido. Estas, nuestras dos. Mayo y... Y se me olvidó de la otra. Nuestras nuevas miembros. O sea que básicamente este capítulo 6 va a ser reunión de miembros, de compañeros y ya está. Básicamente. Pero no está mal. No está mal. No está mal. Me ha gustado. Es que se me pasan volando los capítulos aquí. Te lo juro. Se me pasan cero coma. Me lo gozo tanto que se me pasan volando. En fin. Así que nada más. Esta foto no la guardo ahora. No la voy a cerrar. Con esta noticia amable yo me despido. Así que vale. Hasta la próxima.